Del 3 al 8 de julio te invitamos a la Universidad Internacional de los compañeros y las compañeras que impulsamos el diario Revolución Permanente en Francia, el diario Clase contra Clase en Alemania y el diario Izquierda a Diario en el Estado Español. Y también estaremos las compañeras de la Corriente Internacional de Mujeres Pan y Rosas. Vamos a hacer talleres, conferencias, debates sobre el fenómeno de la lucha de clases en Francia con los chalecos amarillos, pero también vamos a hacer conferencias y vamos a intercambiar ideas sobre el desarrollo del movimiento feminista que es el principal actor internacional en la política en este momento, con las enormes huelgas que hubo en España, en Argentina y en otros países el pasado 8 de marzo. Vamos a debatir sobre la situación en Argelia, sobre la lucha de clases de los trabajadores en todos los países del mundo, sobre el intento de golpe de Estado en Venezuela por parte del imperialismo norteamericano. ¡Inscribite! Reserva tu lugar. Nos vamos a encontrar en Francia del 3 al 8 de julio para hacer esta Universidad de Verano Internacionalista.